¿Qué tal amigos? Grupo Antiempo Comunicaciones, el doctor Mendoza Tierra nos explica que han estado en juntas con el gobierno del estado para poder llegar a este punto donde tendrían que levantar o hacer el alza del precio al pasaje, pero no nada más crean usted que lo hicieron por hacerlo, sino que tuvieron que también ellos poner algo de su parte. En este caso serían pues algunas cámaras que están instaladas en las unidades, el GPS y el botón de pánico. Vamos a escuchar cómo están trabajando con ellos y el gobierno del estado. Hemos estado, nosotros los tehuacaneros que representamos al transporte organizado aquí, Luis y Montalvo, no hemos fallado en ninguna plática. Lo único que se han firmado son minutas de trabajo, donde nos comprometemos a tener las unidades en buenas condiciones. Aquí los tehuacaneros saben muy bien que nosotros siempre nos hemos, pues, preocupado por tenerlo así. Y bueno, lo que te acabo así, tres cosas principales. GPS, botón de pánico y cámara de videovigilancia, ¿no? ¿Conectados a dónde? ¿Al C5, al C4 o al CREO? Nada más. Y este, el señor gobernador, ustedes lo saben, dijo que se va a regionalizar el pasaje. ¿Qué es? Tlaxcala, este, Puebla, Morelo y Veracruz quizás. No nacionalizar, si lo nacionalizaran, olvídate, se va hasta arriba. ¿Desde cuándo no hay un aumento del transporte? Nosotros tenemos 10 años sin que haya un aumento del pasaje. Y está haciendo mucho nuestro gobernador, que solamente tiene dos veces y que ya agarró este problema y aún así a costa del costo político que pueda a él provocar. Sin embargo, los anteriores gobernadores se hicieron de la vista gorda y les hablabas de aumento del pasaje y se hacían los ojos. Nosotros, todos los tehuacaneros, el transporte organizado, metimos nuestra solicitud cada año, cada año, sin que faltara una solicitud. Pero primero, no depende de nosotros, depende del señor gobernador. Entonces, ¿no hay una fecha real? No, 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 no hay una fecha real. Sin embargo, ¿va a aumentar el transporte? ¿También se comprometen ustedes? Nosotros creemos que sí va a aumentar el pasaje. Pues nosotros nos preocupamos siempre de tener buena solidaridad. Míralas. Entonces, desgraciadamente, el usuario se sube, ¿qué hace? A ver, eso tú lo explicas bien. Sí, porque se queja mucho la gente de que asientos rotos, vidrios quebrados. Se suben los usuarios, rompen el asiento, rayan la unidad. Entonces, son cosas que ellos mismos provocan. Nosotros tratamos de arreglarlo, pero también deben entender que ahorita, con todo lo que se ha disparado, todos los insumos que nosotros tenemos y el costo del pasaje que tenemos, que es el más bajo en toda la república, pues no tenemos dinero para arreglar las unidades. Estamos al día, al día, al día. Esperamos que si se llegue a dar el aumento del pasaje, nos ayude eso para poder arreglar las unidades y los que en su momento ya no les dé el modelo, pues cambiar a unidades más recientes. Pues como pudimos escuchar, el problema, pues no es tanto de que se suba o se baje el precio, sino también lo que está exigiendo el gobierno del estado, que las unidades estén en buen estado y que traigan estos tres puntos. Vamos a repetirlo, cámara integrada en la unidad, botón de pánico y GPS. Para el tiempo, comunicaciones, Rodrigo Bustín.